Nuestra relación no estaba tan bien como hubiéramos querido, pero siempre... Recientemente, a través de redes sociales, se dio a conocer la triste pérdida del cantante Diego Verdaguer. Debido a que su nombre ha sido tendencia por todo internet, es inevitable dar a conocer y hablar acerca de las infidelidades del cantante. Con la también intérprete Amanda Miguel, parece ser que Salma Hayek y la presentadora Galilea Montijo Sí que le hicieron pasar un muy mal rato a Amanda Miguel, pues prácticamente casi le bajan a su esposo. Durante toda la carrera de Diego Verdaguer, siempre se tocó el tema de sus infidelidades. Todo el mundo aseguraba que le ponía siempre el cuerno a Amanda Miguel, pero hasta la fecha, únicamente Diego reconoció que le puso el cuerno en dos ocasiones. Hecho que, por supuesto, cuando Amanda se enteró, se puso color hormiga. Y es que Diego Verdaguer no solamente se lo dijo, sino que también se lo presumió a todo el mundo. El primer gancho al hígado que le dieron a Amanda Miguel fue cuando Diego le confesó que se había metido con la ahora mega super famosísima Salma Hayek. Ya que al parecer, Diego sí frecuentó en varias ocasiones a la veracruzana. Tal cual, con mucho detalle, nunca platicó cómo fueron esos encuentros amorosos. Pero eso sí, para apaciguar un poco las cosas, Diego Verdaguer aseguró que Amanda Miguel besaba muchísimo mejor que Salma Hayek. Así que no había nada de qué preocuparse. Diego aseguró que Salma no utilizaba bien sus labios a comparación de Amanda. Y sí, tal cual te dejó esa frase a tu imaginación. A pesar de todo lo que mencionó, Diego sí se quiso disculpar con su esposa. Asegurando que él estaba joven y no podía dejar atrás la oportunidad de estar con Salma Hayek. Digo, cualquiera de nosotros lo haríamos, ¿no? Antes de que se fuera de este mundo, Diego Verdaguer siempre mencionó que estuvo arrepentido. Y agradeció profundamente a su esposa Amanda Miguel por haberlo perdonado. Él aseguró que en su momento, él era muy infantil, inmaduro y la testosterona estaba a todo lo que da. Después de ese episodio tan difícil y definitivamente imborrable, Amanda Miguel tuvo que pasar por una situación más o menos similar. Diego Verdaguer compartió imágenes del video en el que aparece casándose con la presentadora del matutino de Televisa, Galilea Montijo. En este videoclip, ellos se dan tremendo beso en la boca. Y además de seguir compartiendo las imágenes de ese video musical, Diego aseguró que había cumplido una fantasía por haberse casado con la tapatía. ¿Cómo era de esperarse? Amanda Miguel le dijo, chiquitito, ¿cómo puedes decir eso? ¡Qué falta de respeto! Amanda no se quedó de brazos cruzados y hasta se fue en contra de Galilea Montijo. Y mientras Diego Verdaguer se justificaba diciendo que todo se trataba de una broma, simplemente dijo que se trataba de haber cumplido un sueño platónico. Rápidamente, cuando se dieron a conocer esos comentarios por parte de Amanda Miguel, los señalamientos en contra de Galilea no se hicieron esperar. Todo el mundo le estaba diciendo que por qué andaba de zarrapastrosa provocando a un hombre casado. Sin embargo, Galilea hizo caso omiso a todo y ella siguió su vida como si nada. Mientras tanto, la pobrecita de Amanda Miguel probablemente hasta la fecha no se puede quitar esa imagen de su esposo Diego Verdaguer con Galilea Montijo. Si bien a la fecha Salma Hayek y Galilea Montijo son los únicos deslices confirmados que se pudieron comprobar de Diego Verdaguer, lo cierto es que hay bastantes sospechas de que el cantante sí tuvo más amoríos. Tales indicios salieron a la luz cuando la propia Amanda Miguel descubrió en una computadora de Diego recuerdos amorosos, pero al final ella decidió guardar silencio, principalmente para no hacer las cosas más grandes y escandalosas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.